Continuamos con la información, 6 y 7, un empresario cafetero fue asesinado de una apuñalada en el cuello, en su departamento, en Independencia. Según su familia, dos personas que trabajaban con él serían los responsables del asesinato. Cumplemos al señor Juan Puma Gutiérrez, mi papá. Un padre que supo sacar adelante a todos sus hijos. Estas fueron las últimas palabras de Fernando Puma, antes de ser encontrado sin vida la noche del viernes en su departamento de Independencia. El cadáver del empresario cafetero fue hallado en estado de descomposición por la dueña del inmueble donde vivía, quien fue advertida por otros inquilinos ante un fétido olor. Y la vecina me dice, vecina, me siento un olor así, me ha desagradado, le digo, qué raro, bueno, ya, voy a bajar y voy a ver. Hemos ingresado sobre las 10 de la noche y terminaron el trabajo a las 4 y media de la mañana, vinieron los peritos, todo. Según el certificado de la necropsia, el cuerpo de Puma Izaguirre tenía una herida punzocortante en el cuello provocada por un arma blanca. Por su parte, la familia sospecha de dos ciudadanos extranjeros que trabajaban para Fernando. Trabajaba con dos extranjeros venezolanos, los cuales hasta el momento no dan razón. No dan razón, entonces esto, sospechamos de ellos, porque mi tío no tenía a otro tipo de personas, no tenía enemigos, no tenía nada. Reclaman que pese a contar con el documento de identidad de la víctima, la policía no avisó a sus familiares y se enteraron a través de la dueña del inmueble. Que hable la policía, que diga cómo ha encontrado el cadáver, que por qué el policía no nos ha avisado a la familia, por qué enterarnos de esta manera, a 4 o 5 días, un día más, mi tío, si yo no me enteraba, no daba parte de mi familia, mi tío quedaba como NN y nunca hubiéramos tenido de su paradero. Ellos piden mayor rigurosidad en las investigaciones para dar con el paradero de los causantes de su muerte. Ellos piden mayor rigurosidad en las investigaciones para dar con los causantes de su muerte.